Es un sueño, se hizo en un año, con fondos propios. Yo no digo que no haya, Pablo le voy a decir, con cierta ausencia nacional, ¿no? Bueno, pero bueno. Empezamos a construirlo el 12 de abril. Esto era un basural. Y nuestra idea que donde hay un basural, un lugar que tenga problemas, nosotros tenemos que prenderle la luz y hacer un lugar bueno, lindo. Y este lugar une al barrio de La Rivera, que son más de 20.000 habitantes, con el río Quinto y Villa Mercedes. Entonces La Rivera ahora es un centro de unidad, un nuevo centro, donde va a haber, cuando esté terminada, que va a ser el 31 de julio, el estadio de fútbol, un estadio de básquet, tres lagunas con juegos de agua, cinco escuelas. Mirá, con relación al número de habitantes, es el más grande del mundo con relación a los habitantes. Por supuesto que el Central Park es mucho más, pero está en un encuadramiento en Nueva York y otros parques también. Este, con relación al número de habitantes, es lo más grande del mundo, más importante del mundo. Económicamente, maravilloso. Vos imaginate que, yo no sé si llegamos, costó todo, la parte del autódromo, un poco más de 200 millones. Hoy, este fin de semana, han entrado a Villa Mercedes 200 millones de pesos. Pesos, todavía hablando de pesos, no de dólares, de pesos. 200 millones de pesos. Es, bueno, es una maravilla el resultado. Viva el deporte. Viva el deporte.